La siguiente presentación será realizada por Manuel Gallardo, profesor asociado de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Málaga y director técnico de la Ingeniería Inco. Se pretende con esta presentación dar a conocer los sistemas de refrigerante variable, realizando una definición del sistema, estableciendo la clasificación de los distintos tipos existentes en el mercado y realizando un ejemplo de selección de un sistema. El sistema VRF o VRV se puede definir como un sistema de expansión directa multi-split con caudal de refrigerante variable, es decir, un sistema donde el refrigerante se distribuye desde una unidad exterior directamente hacia un número diverso de unidades terminales para dar frío o calor o ambos simultáneamente. El caudal de refrigerante se adapta a la demanda simultánea de las unidades interiores mediante compresores de velocidad de giro variable, es decir, inverte, y un depósito de líquido refrigerante. La principal diferencia del circuito de refrigerante variable del VRF respecto a un sistema común es que los sistemas VRF disponen de una válvula electrónica de expansión en la unidad exterior que permite controlar la cantidad de distribución de refrigerante en el circuito, lo que provoca una menor distribución de refrigerante y por tanto una mayor eficiencia del sistema. La variación de caudal manteniendo las presiones de alta y de baja del circuito se consigue gracias a la utilización de compresores con tecnología inverter, es decir, con variación de frecuencia. Las unidades interiores están equipadas con una válvula de expansión electrónica que regula el recalentamiento o subenfriamiento del refrigerante en la unidad interior, según sea el modo de funcionamiento, el modo frío o el modo calor. Todas las unidades interiores podrán funcionar de un modo u otro, es decir, calificación, refrigeración o ambos simultáneamente, dependiendo del producto o sistema de que se trate. Así, los sistemas bomba de calor trabajan en modo calor o frío, los sistemas de recuperación en ambos modos simultáneamente y los de solo frío en refrigeración únicamente. Por lo tanto, al contrario que un sistema Multipli convencional, la principal ventaja de los sistemas VRF es que es posible conectar un alto número de unidades interiores, todas ellas independientes entre sí en su funcionamiento, de manera que se le da la máxima flexibilidad al comportamiento del sistema, haciendo una distribución variable de caudal de refrigerante adaptado a la demanda real. Los componentes básicos de este sistema son, por tanto, las unidades exteriores, las interiores, las redes de refrigerante de líquido y gas, normalmente realizadas en cobre no arsenical, y los elementos de derivación, denominados juntas de derivación o controladores, que distribuyen el líquido, gas o mezcla de ambos refrigerantes, a cada una de las unidades interiores en función de la demanda, gobernados por un sistema de control propio. Como puede verse en la imagen, la adaptación del caudal en función de las temperaturas exteriores y de las condiciones interiores o capacidad de carga, provoca una variación del caudal del refrigerante distribuido, lo que implica una menor necesidad de compresión y, por tanto, un aumento de la eficiencia energética del sistema al disminuir las necesidades de energías externas al compresor. Los sistemas VRF mantienen la temperatura del refrigerante en baja presión en torno a los 6 grados centígrados y el principal refrigerante utilizado en la actualidad es el R410A. Es un gas clasificado por Astrae como A1A1, es decir, no tóxico y no inflamable aún en caso de fuga. Es un gas que no daña la capa de ozono, pero sí crea efecto invernadero de forma similar a otros gases refrigerantes como el R22. Y cuya principal desventaja es que trabaja a alta presión en un 60% por encima de otros refrigerantes. Conseguir la variación de caudal manteniendo las presiones de alta y de baja del circuito se consigue gracias a que el compresor o los compresores son de tecnología inverter o variación de frecuencia. Esta variación de frecuencia es lineal a la demanda, y en caso de que el sistema tenga varios compresores, debido a la potencia que es necesaria, estos compresores se combinan para mantener la linealidad entre la capacidad de carga necesaria y la demanda, como puede verse en la imagen presentada. Una de las principales limitaciones o desventajas de los sistemas VRF son las restricciones de distancia existentes entre las unidades exteriores e interiores, tanto en horizontal como en vertical, entre las unidades interiores y los elementos de derivación o controladores, y la limitación de altura entre las unidades exteriores e interiores. Así, por ejemplo, en un edificio de más de 10 plantas climatizadas, no es posible colocar un único sistema en el que las distancias entre las unidades exteriores e interiores sean mayores a 50 metros. La limitación de longitud total entre cualquier unidad interior y exterior no debe ser mayor en ningún caso a los 160-165 metros. Y existen otras limitaciones que deben de ser consideradas. No obstante, estas limitaciones serán revisadas para cada uno de los sistemas y fabricantes y de las posibles condiciones exteriores. Otra importante limitación de estos sistemas son las temperaturas exteriores límite de funcionamiento. Aunque estas temperaturas van siendo cada vez más amplias en los nuevos sistemas, la temperatura máxima de bulbo húmedo exterior para funcionar en modo calefacción es de unos 15 grados, mientras que para el funcionamiento en modo refrigeración no puede superar los 42 o 43 grados de temperatura de bulbo seco. Por ello, son sistemas no recomendados para temperaturas extremas, ya que su rendimiento disminuye significativamente, especialmente en los sistemas condensados por aire. Otra de las desventajas de estos sistemas al utilizar refrigerantes tipo R410A es que la cantidad de refrigerante está limitada por normativa en cada local, lo que obliga a restringir las zonas por donde pasa la red principal de tuberías, a pesar de que los nuevos sistemas son capaces de recuperar el refrigerante en la unidad exterior en caso de detección de fugas. Cuando la unidad exterior VRF está trabajando en modo calefacción en ambientes exteriores con temperaturas muy bajas, acumula una gran cantidad de hielo, corriendo el riego de parada. Por eso, al igual que otros sistemas, NERF requiere de realizar ciclos de desescarche, que se realizan invirtiendo el ciclo, es decir, convirtiendo las unidades interiores en focos de calor que entregan la energía a la unidad exterior. Por eso, en los locales interiores se deja de suministrar calor en esos momentos, lo que provoca diferencias de temperatura y falta de confort. No obstante, existen ya sistemas que evitan esto e incorporando sistemas de acumulación de calor por cambio de fase que evitan la inversión del ciclo. No obstante, actualmente se están realizando nuevas tecnologías que evitan estos inconvenientes del VRF. Así, por ejemplo, la nueva tecnología de temperatura de refrigerante variable permite modificar la temperatura del refrigerante en función de la potencia requerida y de la temperatura exterior. Así, el sistema VRF no solo ajusta el caudal del refrigerante, sino que también ajusta la temperatura de evaporación del mismo, con lo que se adapta mejor a la demanda y se evitan saltos térmicos extremos entre la temperatura exterior y la temperatura interior de los locales, mejorando por ello el confort y la eficiencia energética del sistema. En el gráfico presión en talpía es posible entender de forma más fácil la razón de este aumento de eficiencia. La traza azul representa el funcionamiento normal del VRF con consigno de evaporación constante a 6 grados. Es decir, la línea recta inferior representa el cambio de estado del refrigerante desde líquido a gas que se produce a una temperatura constante. La línea oblicua de la derecha sería el trabajo de compresión, es decir, el consumo del compresor. Si evaporamos a una mayor temperatura, es decir, la línea roja, se observa que aumenta la capacidad de refrigeración y que disminuye el trabajo necesario de compresión. Por lo tanto, disminuye el consumo eléctrico, aumentando de este modo la eficiencia del sistema. En esta imagen se puede ver las curvas de los compresores en función de la temperatura y cómo la eficiencia del compresor disminuye a bajas velocidades y altas. Dentro de los sistemas VRF existe una amplia gama de unidades interiores, tanto en potencia como en modelo. Pueden ser tanto de descarga directa al ambiente como de descarga a través de material de difusión. Las unidades interiores, por tanto, podrán ser de techo, pared, suelo, conductos, etc. Todas ellas disponen de una válvula de expansión electrónica que regula continuamente el volumen de refrigerante para responder a las apariciones de carga de cada unidad. Esto permite que el sistema mantenga una temperatura ambiente constante, al contrario que los sistemas convencionales tipo on-off o regulación a tres puntos. Dado el alto desarrollo tecnológico que han tenido estos sistemas, las unidades interiores se caracterizan por un bajo nivel sonoro y disponen de una amplia gama de accesorios como bombas de drenaje, filtro de distinta eficacia, etc. Para mejorar la eficiencia energética del sistema, además, algunas unidades interiores de conducto desarrollan ya ventiladores de regulación variable o inverte. Como cualquier otra red de conducto, el cálculo se realiza en función del caudal de la velocidad de aire, de la pérdida de carga, del alcance y de la inducción. Este último parámetro es muy importante a la hora de seleccionar una unidad interior VRF debido a que la temperatura de salida de la batería del refrigerante aire es muy baja en el caso de refrigeración o muy alta en el caso de calefacción. Por lo tanto, se recomienda que se utilicen para los sistemas de conducto VRF difusores transgenciales o rotacionales frente a las rejillas convencionales. El control de la temperatura del refrigerante, como antes hemos explicado, permite regular la temperatura de impulsión con mayor precisión que los sistemas VRF convencionales, lo que permite, por tanto, una menor desumectación del aire y una mayor inducción y confort del sistema. Los tipos de sistemas VRF existentes en el mercado se pueden clasificar según el sistema de compresión o con la utilización de compresores a gas o compresores eléctricos inverter, siendo los más comunes los compresores eléctricos, aunque los compresores a gas han sido muy desarrollados en Asia, por ejemplo. También se pueden clasificar según el sistema de condensación, con condensación por aire, con caudal constante o caudal variable, condensación por agua o condensación por lazo geotérmico. También se pueden clasificar según el sistema de producción. Sistemas solo frío, en este caso las unidades interiores pueden proporcionar aire enfriado exclusivamente, sistemas de bomba de calor, donde el VRF puede trabajar en modo frío o calor, pero no ambos simultáneamente, sistemas VRF con recuperación de calor, donde, en este caso, sí se puede producir frío y calor de forma simultánea, o sistemas VRF, bomba de calor con recuperación, donde se incluyan otros usos, donde además de trabajar en modo frío o calor, los sistemas VRF son capaces de generar energía para otros usos, por ejemplo, agua caliente, agua caliente sanitaria o cortinas de aire. Además, se están desarrollando otras nuevas tecnologías donde se utiliza como refrigerante el CO2, evitando el uso de refrigerantes industriales, o los comentados sistemas de temperatura de refrigerante variable. En la imagen puede apreciarse un sistema VRF bomba de calor donde el fluido se distribuye en mezcla líquido-gas y el controlador o derivador distribuye el gas hacia las unidades interiores que demandan calor y, por el contrario, distribuyen el líquido allí donde se demanda enfriamiento del local. El caudal de refrigerante distribuido en cada local depende de las diferencias de temperatura entre la entrada y la salida del refrigerante gobernado por la válvula de tres vías. Otros sistemas pueden utilizar una tercera tubería para realizar esta recuperación de calor. En el siguiente ejemplo, los locales interiores trabajan en modo calefacción, mientras que los locales exteriores con amplia radiación solar y los locales con altas cargas internas, como las salas de equipo, trabajan en modo de refrigeración. Como se ve en la imagen, estos sistemas pueden no solo funcionar recuperando calor entre unidades interiores de climatización, sino aportando calor, bien sea sobrante o no, a otras unidades para otros usos, como por ejemplo, climatizadores de aporte de aire exterior, módulos hidrónicos para producción de agua caliente sanitaria, cortinas de aire, etc. Para tratar el aire exterior necesario para la ventilación de los locales, sea marcado por el RIT u otras normas, los sistemas VRF lo pueden realizar a través de climatizadoras con baterías de agua, previo intercambio del refrigerante agua a través de un módulo hidrónico, o bien, como se muestra en la siguiente imagen, se puede hacer a través de un climatizador con baterías de expansión directa controlado por la propia unidad exterior VRF. Aquí se puede ver un sistema con recuperación de calor entre las unidades interiores y otra recuperación de calor entre las unidades exteriores condensadas por agua, facilitado por un anillo de condensación. Los sistemas condensados por agua son muy adecuados para edificios de gran altura, lo que le permite ubicar las unidades exteriores cerca de las interiores, salvando las restricciones de distancias que presentan los sistemas VRF y aumentando la eficiencia energética en muchos casos, dada la condensación por agua realizada. A continuación, vamos a mostrar un ejemplo de selección de un sistema VRF. Al ejecutar el programa, es necesario introducir los datos generales del proyecto, tales como el nombre del proyecto, el código de referencia, el nombre del cliente o la revisión del proyecto. El programa selecciona equipos para funcionar con refrigerante R410A exclusivamente y permite operar, en este caso, con tres gamas de unidades exteriores. El programa se estructura en pestañas. La inicial es la de introducción de las unidades interiores. Para ello, el programa permite introducir distintos tipos de unidades interiores o introducir incluso otro tipo de equipos. En este caso, se trata de una clínica que consta de cuatro consultas y una zona de espera de recepción. Ya tenemos introducidas las unidades interiores de las consultas y vamos a introducirlas de la sala de espera. Para ello, se introduce la temperatura de bulbo seco de confort en refrigeración, la humedad relativa, la potencia calculada total necesaria en refrigeración y la potencia sensible. A continuación, para el modo de calefacción, se selecciona la temperatura de bulbo seco y la capacidad requerida de calefacción. Por último, se debe seleccionar la familia de unidades interiores o modelo correcto dentro de las posibilidades que ofrece. En este caso, se elige una unidad interior de falso techo para conducto. Una vez introducida la totalidad de unidades interiores de las que se compone el sistema, se procede a definir la unidad o unidades exteriores de que va a constar el mismo. En este caso, se ha previsto una unidad exterior para todo el sistema. En la definición, se aprecia que se selecciona el tipo bomba de calor del sistema VRV4 con control de caudal y temperatura de refrigerante variable. Se procede a asociar las unidades interiores que se deseen a la unidad exterior. En nuestro caso, todas las unidades interiores son asociadas a la única unidad exterior elegida. A continuación, se introducen las condiciones de trabajo necesarias de la unidad exterior. Temperatura exterior en verano de la localidad, temperatura de evaporación, cargo operacional a la que se quiere que la unidad exterior se dimensione, por si se quiere tener en cuenta simultaneidad de usos. De la misma forma, para funcionamiento de modo de calefacción, se elige la temperatura exterior de bulbo seco y la humedad relativa. A continuación, permite que se indique cómo será la introducción de la red de tubería. Lo lógico es hacerlo de forma manual, así como la posición relativa de la unidad exterior respecto a las unidades interiores. Una vez introducidas las características deseables de la unidad exterior, se puede verificar que la unidad exterior tiene asociadas las unidades interiores correspondientes, así como la unidad seleccionada por defecto por el programa es capaz de proporcionar la potencia necesaria por las características introducidas, por lo que es preciso pasar a introducir las características de la red de tubería. Básicamente, la longitud es relativa entre las distintas unidades interiores y las unidades exteriores que componen el sistema. Se procede a introducir la longitud entre la derivación y la última unidad interior y el número de codos que hay en ese tramo. El software avisa de la falta de datos por introducir y no permite pasar a otra pestaña hasta que la totalidad de datos sea introducido de forma correcta. En la ventana inferior se indican comentarios al respecto. En nuestro caso, falta por introducir la longitud entre dos derivaciones. Una vez introducidos los datos de la pestaña de tuberías, ya se puede pasar a los datos relativos a cableado. El programa va generando un diagrama uniferal sobre el cableado eléctrico de alimentación, en línea discontinua gris, y de control, en línea continua azul. Todo ello de forma automática, sin que sea necesaria la introducción de ningún dato, pues toma las distancias indicadas en la red de tuberías. A continuación pasamos a la pestaña de controles centralizados. Permite un sistema de controles centralizados de nivel superior para asociar varias unidades exteriores. Con lo normal seleccionar un manotipo termostato por cada unidad interior. Por último está la generación de informes, en donde se permite crear un informe en formato texto que puede contener distintas opciones, como lista de materiales, detalles de la unidad de interiores, cableado, opciones de sistemas de control. Al crear un informe, el programa solicita guardar el fichero. El informe generado es editable, el formato de RTF presenta el siguiente aspecto, en donde se ha generado todo aquello que será solicitado mediante las casillas clicadas. También se puede exportar en formato DXF el esquema hidráulico y el de cableado, en dos ficheros independientes. Previamente el programa solicita guardarlos. Luego tan solo hay que indicarle el nombre del fichero al que va a generar y a continuación los ficheros generados se pueden abrir mediante alguna aplicación K. Se seleccionaría el fichero y al abrirlo se aprecia que se ha generado un esquema de principio de la instalación, de cableado eléctrico de alimentación y el cableado de control, así como otro fichero con la información hidráulica, dimensiones de tubería, longitudes y elementos de la instalación. Gracias por ver el video.